Tras la pausa ya estamos junto a ustedes de vuelta, está Cata Droguet con esta de Chile Sustentable, Cata, de día viernes. De día viernes, mucha gente ya en la casa terminando la semana y obviamente dispuestos a ver el Mentiras Verdaderas y el Chile Sustentable, que hoy día viene con todo, con una temática que está súper de moda por estos días, Eduardo, porque se viene muy pronto el Día del Niño. El Día del Niño y es impresionante que haya un porcentaje muy importante de contaminación por los juguetes de plástico. Tú sabes que hoy día el Día del Niño se transformó en una segunda Navidad. La verdad es que las compras y las ventas de productos para niños se elevan en una gran tasa y obviamente eso también ha traído algunas consecuencias que se relacionan con el tema del medio ambiente. Y ese es el tema que queremos abordar hoy día porque uno como padre obviamente quiere regalonear a sus niños por el Día del Niño, sacarlos a pasear, qué sé yo, y siempre está la típica que es querer comprarles un juguete. Y uno a veces se embala y no compra uno, compra dos o tres, sumado el que llega de la abuelita. De la tía, de la abuelita, claro. Oye, yo me vi una vez, el primer Día del Niño de mi hija, el Día de la Niña en realidad, era una acumulación de regalos que realmente uno ahí empieza a pensar, ¿necesitan tanto los niños? No. ¿Son más felices? Definitivamente no, definitivamente no. Tú que eres padre, ¿cómo lo has vivido también? Ha sido tema porque ha sido conversación de, por ejemplo, para Navidad, no queremos que cada uno llegue con un regalo. Y lo que le hemos tratado de inculcar es que tome sus juguetes, seleccione tres o cuatro y los vamos a dar a niños que no tienen juguetes. Entonces, no acumular tantos juguetes y que le llegue un juguete o más, dos, el resto no es necesario. La verdad es que nueve de cada diez juguetes que tenemos en casa, eche una miradita, señora, ahí en la zona donde están los juguetes, nueve de cada diez juguetes de nuestros niños van a parar a la basura, a un vertedero, y si son de plástico y todo lo que ya sabemos, terminan finalmente en el fondo marino. Mira. Entonces, la verdad es que la invitación es a mirar un poco todo lo que tenemos en casa, porque esta estadística, nueve de cada diez, termina en el vertedero. También se suma que a juguete muerto, juguete puesto, como dicen en el tema, porque un niño a veces no alcanza a abrir un juguete, Eduardo, y lo vio, y abre el otro y este ya no es interesante. Entonces, la verdad es que ese exceso también de entregarles a los niños todos los juguetes de una también produce como una suerte de poca sorpresa, porque como que también los bloquea, el estímulo es demasiado grande. Además, hay juguetes que tienen otra materialidad que también son interesantes. Gracias. Gracias.